Música Su majestuosa arquitectura y decoración han convertido a Florentina en un ícono de los eventos de máxima categoría en nuestra provincia y ahora mucho más con su nueva capacidad de 470 personas Música Te cuento que Lola Barcelona reabrió sus puertas y más renovados que nunca Nosotros estuvimos allí, hablamos con los propietarios y con Alberto Cipollati quien se encargó de ambientar toda la peluquería También el grupo Tonetti ofreció su excelente servicio para que todos los invitados disfruten al máximo de este evento Vamos a verlo Música Estamos en una reinauguración más que especial Nos encontramos con Marina y con Juan Y ellos son los propietarios de Lola Barcelona Una peluquería que está divina, perfecta ahora Bienvenidos a OREC Y bueno, a ver, más o menos cuéntenos cuáles son los servicios que están ofreciendo Estamos ofreciendo servicios de todo lo que es peluquería También lo que es belleza de manos y de pies Y aparte depilación también Aumentamos un poco nuestros servicios porque esta casa lo permite Y queríamos aparte brindar mayor comodidad a las clientas Aquí estamos con Gladys, hola Gladys, ¿cómo estás? Y ella es la encargada de todo lo que sería estética Algo muy importante para la mujer ¿Cuáles vendrían a ser los servicios que ofrece? Los servicios, nosotros estamos con todo lo que sea Manos, spa de mano americano Que tenemos una línea importada para manos Que somos los únicos acá en Tucumán que la tenemos Y también tenemos el servicio de spa de pie O sea, de podología Con spa americano Después tenemos las uñas esculpidas ¿No? Para, bueno, para todas las personas que no le crecen las uñas Y bueno, que quieren tener las uñas largas En una horita se las hacemos Nos encontramos acá con Alberto Cipolatti Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él es el director de arte, el encargado de todo el diseño Sí, bueno, sí De lo que es Lola Barcelona Bueno, yo soy el encargado de la estética en general De lo que es la peluquería Bueno, hace poquito nos trasladamos a este nuevo local Estamos muy contentos Y gracias, obviamente, al apoyo de nuestros familiares Y de la clientela que tenemos Gracias a ella nos pudimos cambiar Y bueno, estamos agrandando Y hoy estamos acá En la inauguración, digamos, de estreno En Lola Barcelona Que la verdad quedó muy lindo todo Y haciendo el catering Para toda la gente que viene Para todos los invitados Bueno, hoy el catering consiste Un poco, es un cóctel Digamos, con todo tipo de bocaditos En focaccia, en tarteletas Tenemos sushi también Tenemos las cucharitas de porcelana Que van rellenas Y una variedad de todo tipo de bocaditos También, bueno, estamos estrenando ya Todo lo que es un poco La marca, haciéndolo un poco más conocida Ahora ya la van a ver impresa también En todo lo que es servilletas También tenemos envasos Y champaneras Que en este caso, bueno No están para este evento Pero en cualquier otro evento En otra oportunidad Ya lo van a poder ver Una invitada más que especial Y más que de lujo La reconocidísima Silvina Poleman Y ella es la invitada especial Porque acá siempre se peina Hola Silvina Hola Marisol, sí, es así Soy la cara de la peluquería De Lola Barcelona Y ahora con esta inauguración No podía estar ausente, obviamente Y bueno, y más que contenta Porque el lugar donde te peinas Avanzó y creció importantísimamente Lindísimo, lindísimo Un gusto exquisito Obviamente el diseño de Alberto Cipolatti Con todos los chicos de la pelu Con la excelente atención Con un sinnúmero de servicios De primer nivel De verdad inigualable Así que no se lo pierdan Porque está bárbaro Y disfrutando también del evento Por supuesto Ahora sí, nos distendemos un poquito Nos relajamos Reunión de amigos Con conocidos Con clientes Así que está todo lindísimo Nosotros con la propuesta Que tenemos de Lola Barcelona House La idea fue mantener justamente eso Una casa Que la clienta se pueda sentir en su hogar Pueda sentir la calidez Pero también pueda sentirse exclusiva De este lugar Esa es nuestra idea principal Que la clienta sea exclusiva Desde el momento que entra a este lugar Por eso la idea de mis socios Y mía Fue buscar una casa Donde ampliamos tanto el servicio La comodidad Que para nosotros era importante Bueno, más que nada eso Lo que es Lola Barcelona Ya tiene una impronta Ya tiene un estilo bien marcado Que es un estilo entre clásico y moderno O sea, nosotros apuntamos justamente a esa clase de mujer Que es moderna Y también tiene Justamente son clásicas O vanguardistas algunas veces Pero siempre manteniendo una línea Este... Lo que es la decoración de la peluquería En sí acompaña lo que es la parte de estética Nosotros buscamos una casa Gracias a Dios se dio el tema De encontrar una casa antigua Que reúna las condiciones Para que nosotros podamos trabajar tranquilos Y que el cliente también se sienta cómodo Y tranquilo en el lugar Tener sectores de color Sectores de peinado El sector de lo que es podología O para hacer manos Está todo como más sectorizado Muchísimas gracias Y invitamos a toda la gente a que venga Sí, los espero a todos Vengan a conocer nuestro nuevo salón Que queda en la San Juan 678 Lola Barcelona Está abierto de lunes a viernes No, escucho De lunes a sábado Horario corrido de 9 a 21